Tari, 9 estrellas, escena 1 toma 1 Set, acción Tari, 10 estrellas, escena 1 toma 1 Ya lleva más de 16 millones de reproducciones el video Entonces estoy contento Y bueno, pues el segundo video también de Yo en Estrella Se acaba de estrenar hace como 15 días Y ya lleva más de un millón y medio de reproducciones Entonces estoy contento Estoy contento y bueno, pues más que nada agradecido con el público Por estar recibiendo y estar pidiendo tanto estos temas en la radio Porque afortunadamente ahorita estamos en primeros lugares a nivel nacional A mí me encanta todos los estilos de música No tengo un género en específico Yo escucho todo tipo de música Me gusta la música regional mexicana también De hecho por ahí estuve haciendo un par de actividades con Luis Coronel Que es un artista que es muy fuerte aquí en México Pero sobre todo en Estados Unidos tiene una gira impresionante Es súper reconocido Tiene canciones con millones y millones de streams Y de muchas, muchas otras cosas Entonces yo lo disfruté muchísimo La verdad es que yo sí escuchaba su música Entonces el conocerlo y todo Y que también se haya hecho una amistad Fue increíble y si más adelante se hará algo con él O con cualquier otro artista De hecho justamente venimos También es una de las razones principales Por las cuales estamos haciendo como este tour de medios y todo Para anunciar ya mi primer show completito Acá en la ciudad de Monterrey De hecho yo personalmente escogí Monterrey como la ciudad para arrancar este tour Que es el tour de esos pasajeros La verdad Monterrey siempre me ha dado muy buena suerte Siempre he hecho historias increíbles aquí Cosas que no voy a olvidar nunca Entonces quise arrancar por acá Va a ser mi primer show en toda mi vida completito como tal Bien montado, con luces, todo Había hecho un par pero nunca en forma Ahora ya estoy con Sony Music Antes de estar de manera independiente Entonces hay un antes y un después En todos los sentidos Y bueno pues estoy contento Eso será el 26 de agosto El 26 de agosto los boletos ya están a la venta De hecho ya no hay adelante Ya se acabó la zona VIP Pero todavía quedan un par de boletos para atrás Para que la gente se dé una vueltecita ahí Y los compres y tienen la oportunidad Porque ya no la vamos a pasar muy bien Estamos preparando muchas ofrecitas Va a haber un par de invitados Entre ellos me va a acompañar Pablo Peseado Matiz Entonces muy muy contento La verdad es que agradecido obviamente también por la oportunidad Y también va a haber Va a abrir el concierto Un regiomontano Que creo que eso es algo muy padre también Que sea alguien de aquí Se llama UMBE Y bueno pues yo encantado ¿Cuál va a ser? Va a ser el auditorio Luis Elizondo Te comento que la gente aquí siempre va a recibir increíbles No que no lo hagan en otras ciudades Pero la verdad que desde la primera vez que vine a Monterrey Pisé la arena por primera vez O pisé cualquier otro recinto Cuando hacía firmas y todo La verdad las regias siempre eran súper entregadas Siempre coreaban todas las canciones Ayer lo volvieron a demostrar Yo vengo un poco enfermo Y a pesar de eso El día de ayer me lamenté en vivo Y dije ok Me van a ayudar a cantar Yo estaba un poco seguro De que me iban a apoyar en ese sentido Y bueno pues no me equivoqué Entonces siempre siempre le tengo un cariño muy especial a Monterrey Y bueno pues seguramente La segunda o tercera ciudad será Mi tierra que es Guadalajara Yo tengo sueños muy grandes A uno le encantaría compartir siempre Escenario con sus ídolos Ya me tocó compartir con su hijo en CIO Uno de mis más grandes hijos También es Enrique Iglesias Y afortunadamente ya también tuve la bendición De compartir el escenario con él Abrí dos shows de él De hecho fue uno también en Guadalajara En mi tierra Y otro en León Entonces fue increíble también para mí Esa experiencia El hecho de poder también platicar con él Que me dieran consejos Y que me agradeciera Porque en León llegó tarde su vuelo Y en lugar de cantar tres canciones Terminé cantando ocho Entonces fue algo muy padre Pero bueno la verdad es que Tengo sueños mucho más grandes Obviamente también me encantaría llegar algún día Si no se puede compartir escenario mínimo Platicar con Bruno Mars Están viendo esta evolución Creo que todos lo estamos notando Como poco a poco los videos Obtienen más views De una manera impresionante Como en los eventos me está yendo cada vez mejor Como cada vez más gente se suma Como en la calle cada vez me reconocen más Y me piden más fotos Este tipo de cosas que te van llenando poco a poco Que te van motivando Están contentos todos Mis papás y mis hermanos Que son los más cercanos a mí obviamente Siempre siempre me están haciendo saber que están conmigo Casi en todos los eventos Y casi en todas las ciudades que voy Me acompaña bien en mi familia Y eso es algo muy importante para mí Me siento seguro obviamente Me siento pues que estoy apoyado Y eso siempre ha sido fundamental para mí No solamente a mí sino también a mis hermanos Siempre los han apoyado muchísimo Mis papás Entonces creo que no me queda más que agradecer Por esa gran oportunidad y esa gran bendición Bueno pues este video El de Yo en Estrella se grabó en la ciudad de Guadalajara En mi tierra Me tocó compartir esta experiencia Con amigos, familia, además Entonces fue una cosa muy padre Muy bonita El video es visualmente muy atractivo Porque aparece Bueno, no sé si no me cabe a día Pero aparece un bosque Aparece un desierto Aparece una carretera Aparece el planeta Lunas y demás Entonces está muy entretenido Desde el primer momento que tú lo empiezas a ver Quieres ver que sigue Quieres saber Pues el desenlace de la historia Es una historia como tal Obviamente el amor está presente en esta canción Así como en la letra también de la canción Y bueno pues Creo que esto es lo más bonito ¿No? Siempre cantarla al amor Creo que es algo que hará ¿Dificultades? Bueno, casi todo es green screen Bueno, de hecho era blue screen Pero es lo mismo Entonces Fue Fue un poco difícil El hecho de estarme yo imaginando la luna Porque tenía que hacer reacciones Y tenía que se me aparece la chava Y como todo era editado De repente sí era un poquito difícil Y de hecho si hay comentarios ahí Me ponen ¿Sabes qué Jari? Qué bueno que eres cantante Y matador Cosas así Pero bueno Creo que lo entendieron muy bien La verdad hice mi mejor esfuerzo En cuanto a actuación Tenía que sorprenderme por ahí Con cosas que pues ahí no estaban Entonces sí era un poco complicado Pero bueno Fuera de eso Creo que la verdad lo disfruté muchísimo Fue un trabajo duro Porque empezamos a las 4 de la mañana Y terminamos a las 4 de la mañana El día siguiente Entonces fueron 24 horas correditas Muchos cambios de ropa Muchos cambios de cosas Esto Ahora súbete a una caminadora Hay una parte en donde simulo Que voy caminando Y yo estoy arriba de una caminadora Entonces realmente parece que sí Entonces también fue algo Muy cansado Porque no había Era aire acondicionado Era como en una bodega Entonces estaba un calor horrible Y yo en la caminadora Con chamarra Y playera Y como layer over layer Over layer Entonces fue algo cansado Y terminé agotado Pero claro La verdad es que sí Creo que Todo el esfuerzo Y todo lo que hacemos No solamente yo Sino la mayoría de los artistas Pues va dedicado A las personas Que te apoyan En mi caso El Harry Army Que es esta familia Que nunca me ha dejado solo Que siempre está apoyándome El fandom Pues más increíble Que me ha tocado conocer a mí Porque de verdad Nunca, nunca, nunca Nunca me han dejado solo Así sean las buenas O las malas Yo tuve una etapa De un año En la que no hice Prácticamente nada Porque estaba haciendo este disco Y yo de repente Tenía miedo Dije Y me estoy desapareciendo Más de un año Igual Y cuando regrese No van a estar ahí Para mí Y me llevé la sorpresa De que fue todo lo contrario Y ya había crecido El Harry Army Porque se habían encargado De estar corriendo la voz Ya viene Harry otra vez Ya viene Harry otra vez Entonces Creo que sí Todo lo que hago Va para ellas Y para ellos también Y bueno Pues espero que Les haya gustado tanto como a mí No sabría decirte Pues parece ser Que hasta ahorita Si no ya me hubiera Entregañado por acá Todo mi equipo de trabajo Afortunadamente Como les decía Yo tengo a mi familia Muy cerca de mí Siempre están conmigo No solamente mi familia Sino mi equipo de trabajo Mari López Gabo Todos Que ya somos Como una familia también Ellos son los que Constantemente me están diciendo Ok Te está yendo bien Pero te falta mucho Te falta mucho No puedes Empezar hasta a sentir Algo que todavía no eres Entonces Y aunque lo llegue a ser O sea Creo que es algo Por ejemplo Que platiqué con Enrique Iglesias Él siempre me decía La base de todo esto Es tener siempre Los pies bien plantados En la tierra En el momento En que tú empieces A sentirte estrellita Pierdes El cariño de la gente Pierdes obviamente La sensibilidad Pierdes la pasión Pierdes todo Entonces creo que eso Creo que eso es algo Que te puede echar a perder En muchos sentidos Y yo espero Poderme mantener así Como hasta ahora venimos Y nada Pues realmente Yo tomo mucho Como ejemplo Enrique Iglesias Él llegaba al show Y llegó con su mochilita Saliendo todo el mundo Su gorrita Y dices Wow Como una estrella De nivel internacional Como lo es Él llega tan sencillo Tan humilde Y todo Creo que es un ejemplo De que sí se puede Pues invitar una vez más A la gente A todas las personas A que no se pierdan De verdad Este 26 de agosto La vamos a pasar increíble En el auditorio Luis Evisolmo Muchas sorpresitas Y nada Pues que espero regresar Pues ahora sí aliviado Poder cantar con toda la gente Y nada La vamos a pasar muy muy bien ¿Tus redes? Mis redes sociales Estoy como Jari Oficial En todas ellas J.A.R.Y.Oficial Instagram Twitter Facebook Snapchat Lo único que cambia Es mi canal Que es Jari Bebo Ahí van a poder encontrar Mis dos primeros videos Hola amigos De Bajo Los Refectores Yo soy Jari Les mando un saludote Muchísimas gracias Por todo su apoyo Nos vemos Un momento Desenredé Huellas que dejaron Mis pasos Nadie pudo hacerme creer Solo tú Con el corazón Exiliado Holograma De una vida Sin luz Oh 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 Oh